Música Oficialmente tocará su primer pelota Con el rojo de Punta Valdés Coronámetro en cero va a pitar Montes Ya juegan el clásico Juincar Independiente, usted lo vive y lo palpita Lo observa en la pantalla de CLTV Con las cámaras de Leonardo Bocha Hernández Va a la orden de Montes, Batista y el centro Ramos que carga Pistón Que controla Y ya devuelve Va a venir el centro, ahí viene el envío Es bueno, se pasa en todo, le queda a Correa Le va a dar guerra Ahí va a venir con el cobro Está Ramos y Arrizabalaga en el área Viene el centro, viene el palo Buscan varios rebotes, le queda a Travieso Está notable el arquero Notable pistón, impecable Ahogó el grito de gol de Richard, Travieso Va a venir con el envío Viene el centro Al área El rebote Y el zapatazo de Correa que dio en el horizontal Ferrón que la pone en el área Y guerra Fuerte zapatazo que termina sacudiendo El arco de Gustavo Guerra Es la más clara del partido Que viene puesto por Emiliano Silva Lindo cargan a Arrizabalaga y Ramos Arrizabalaga que busca Cayó en el área Nada Nada Montes estaba cerca Leco una Toque T a Juincan Mete envío contra el área Busca arena Arena ganó Pero el cabezazo Quedó en la mano de Guerra Suelto el micrófono y aplaudo Porque fue muy linda la combinación de Juincan Esférico en largo Busca Mauricio González Le queda Batista habilitado Pelota al medio Pistón En lo que pudo ser Clara chance de gol Para Independiente Que la había arrancado bien Aguanteme porque va Independiente Buen cruce de sellones para Focardo Que llega muy solo en el área Pinta bien Remató Cuando a Juincan lo agarra retrocediendo Tiene algunos problemas Para poder contrarrestar las llegadas Independiente en esta Fajardo Lo va a encarrar a Montelongo Va al fondo el marcador de puntos Azafó notable Con túnel incluido Se metió en el área Cayó Afuera dice Montes Afuera dice Montes Tiro libre para Juincan Me ha encantado el primer tiempo de Pintos Repito Es la revelación No lo teníamos en los papeles Y termina siendo destacadísimo Especialmente por lo que es su proyección Especialmente por lo que es Ese Desenvolvimiento Desde el costado Desde el fondo Hacia el final Cuando ahora hay amarilla Para Facundo Montelongo Por izquierda Encuentra más rédito Juincan al momento del juego Asociado Lo padece Independiente También está cerca Axel Correa Villar Cortito a Correa Atrás para Rodríguez Lo adivinó Mauricio González O no se escuchó Sellanes que corta Mojarra Rodríguez que de prima Tira terrible cambio de frente para Lecouna Pinta bien Le dio de prima Ancho y afuera Todo en un toque Están empatando Sin goles Señores y señores En marcha El segundo tiempo De Juincan Cero Independiente Cero Corre y llega Pinto Mirá dónde están los laterales De Juincan Son punteros Otro envío Cargan varios El rebote Le va a quedar a González Apenas ancho afuera Pero jugaba de laterales Lo tuvo Juincan Nuevamente Y acumula las mejores situaciones En el partido Se hace Más fluido Repito El juego de Juincan Es más peligroso Esquina Para Independiente Batista y el centro Corta rey a media González Aldiome Pasó por toda El área menor Esa pelota Pelota larga Y a correr Y pinta bien Y va a correr Y pinta bien Corre al arco Le ganó la cuerda Pinto Que no pudo despejar Va de la punta Al medio Notable Rodríguez Centro Aldiome Mauricio González Lo traba a Rey Le queda Rodríguez Penal Penal de Ferrón Para mí claro Pero Clave la diagonal Clave el no tener Perfil derecho Se la llevaron Por delante Y es penal Para Minos Que está la decisión De Montes En 22 Va González Tiró Pistón Pistón Adivina La intención Y sin dar rebote Se queda con el remate Va travieso En definitiva Rebota en la barrera Le vuelve a quedar travieso Para Silva Habilitado Va a mirar Silva en el área Quiso sorprender Por el primer palo Era buena la intención Ahí viene el envío Cerrado Resta media La salida Miriam Silvore Tiene Levantó el remate Miriam La tiró Violento Alto y afuera Le vuelve Guerra Y Montes Anuncia el final Del encuentro Aquí en el José Polero No hubo goles En un atractivo 0-0 Entre Juincar Independiente consume Emergency Un alián Sistema Para camarẻ Le vuelve